AGR En AGR abarcamos todo tipo de trabajos en el sector del rótulo como vallas publicitarias, letras corpóreas, rotulación de vehículos, rótulos luminosos. También personalizamos todo tipo de artículos como encendedores, bolígrafos, llaveros, hasta paraguas, polos, camisetas o cualquier tipo de artículos que necesite. AGR ofrece productos de alta calidad y un excelente servicio, contando para ello con un equipo joven y dinámico, formado y cualificado, tanto en fabricación como en instalación y posventa. Las mejores empresas de la provincia y muchas franquicias nos avalan. Más información en www.agr-mediorotulos.com AGR en calle Santísima Trinidad 16, Antequera Ese es el camino, ese es nuestro fin, el de todos los que hoy estamos aquí, Antequera, siempre Antequera. Pero no queremos que hoy se queden solo aquí, que recuerden todo lo que hemos repasado, que hemos visto, pero abran bien su oído esta tarde, porque venimos a hablarles de futuro, de un futuro inmediato mucho mejor, con proyectos que continúan, que crecen, que se amplían, con proyectos nuevos e ilusionantes, por los que trabajará una persona que siempre está dispuesta. Es entregado a los demás con el número 26 en la candidatura del Partido Popular de Antequera, nuestro amigo Pepe Mora. ¡Aplausos! Ilusión, les hablaba de eso, sigue habiendo mucho este año, con solo 26 añitos, esta joven es de Carta, Ojal. Es el presente, una generación preparada, pero que quiere trabajar por el lugar que le ha visto crecer. Con el número 25, Ana Belén Pérez. Desde el barrio de Veracruz, vecino de la calle Claveles, lo voy a decir todo. Y es un hombre nuevo, que se une al proyecto que hoy les presentamos, que ha descubierto en este tiempo que hay una manera de hacer mejor las cosas. Con el número 25, Juan Rodríguez. No he dicho el número, Juan, solo una calle. Otra nueva cara y joven, mayordomo, por cierto, de una de las cofradías más antequeranas, de la cofradía de los Dolores, que se une al proyecto para demostrar que los jóvenes tienen mucho que decir en el futuro de la ciudad. Con el número 23, María Salud Fernández. Suma y sigue, Juventud y Preparación. 23 años, graduado en Gestión y Administración Pública. Con el número 22, Francisco Berrotal. La persona que viene a continuación ha sido ejemplo de ordenar y gestionar bien los recursos para que ahora tengamos una antequera más limpia, sostenible y cuidada. Creo que casi no necesita presentación con el número 21, Andrés Calvo. El deporte es su bandera. Y desde hace cuatro años, Antequera, gracias a su gestión, es ciudad del deporte. Con el número 20, Alberto Vallespín. ¡Aplausos! 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 Casada, madre de dos hijos y ha crecido con trece hermanas. Ella trabaja, por el futuro de la ciudad, como maestra con los más pequeños de la saga! Y con el número 17, Lourdes Rojas. De Villanueva de Cauche, alcalde pedaño. Ha terminado, oigan bien, con el feudalismo en Europa. Y todo eso con solo 34 años. Él trabaja y lucha por ese maravilloso rincón en el que vive con el 16 Juan Alejandro Pascual. Bueno, como Alejandro, los siguientes vienen pisando fuerte. Trabaja nuevas generaciones de antequeras y tiene muy claro cómo quiere que sea la antequera del futuro. En el número 15, Rita María Jurado. Diplomada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Sabe por sus padres, emigrantes, que hay que trabajar por el presente para tener un futuro mejor. En el número 14, Paqui Sánchez. Antequeranísima. Un apellido que va con la historia de la ciudad y es licenciada en Ciencias Biológicas. Trabaja y vive, como no, en Santequera Natal. Con el número 13, Magdalena Azaña. Es político de vocación. Le ha llevado a dirigir nuevas generaciones de antequera y estudiar Ciencias Políticas. Pero sobre todo, tiene vocación por su ciudad, por el Antequera Club de Fútbol y por la Semana Santa. Con el número 12, Antonio García. Licenciado en Educación Física. Ha marcado un antes y un después para la movida antequerana de los últimos 10 años. Sabe que hay que dinamizar la ciudad para que los jóvenes la elijan. En el número 11, Juan Rosa. Ingenieros de Nigo Industrial. Ha dado a los anejos el lugar que les corresponde como parte fundamental de Antequera. Y ha hecho en cuatro años que hoy tengamos la ciudad más eficiente y sostenible. En el número 10, Juan Álvarez. Se ha subido a podio de toda España. Lo suyo es el atletismo. Y aquí Antequera se da un papel fundamental en los próximos años. Porque Antequera es deporte, ella no podía faltar. Con el número 9, Eugenia Galán. ¡Aplausos! No hay ni una asociación, ni un vecino que no la conozca. O no hay tampoco ninguno que no cuente con ella. Para luchar por su derecho a tener una vivienda digna. Por eso, ha sido capaz de poner en marcha el primer plan de rehabilitación de vivienda municipal. Con el número 8, María Dolores Gómez. ¡Aplausos! El número 7 lleva el nombre de Antequera, Eche, Donde Esté. Como diputado nacional o como presidente de la Antequera Ciudad de Fútbol. Y siempre, siempre vuelve a la ciudad para dar respuesta a los problemas de los vecinos. Ángel Luis González. Ha dirigido, sin duda, una de las áreas más difíciles. Y para ello, le ha puesto su propio sello. Ayudar a quien lo necesita y cuando lo necesita. Es ejemplo de buena gestión, de cercanía, de transparencia y de sensatez. Es nuestro médico de urgencias. Con el número 6, José Luque. ¡Aplausos! Es una de las personas que mejor conoce las obras de Antequera. Su trabajo le ha llevado a eso. Ella sabe muy bien cuánto se ha hecho y todo lo que se pueda hacer en el número 5. María Teresa Molina. Ha hecho que muchos tengamos ya en nuestra memoria las mejores ferias o los mejores conciertos. E incluso ha conseguido que muchos nos volvamos a disfrazar en carnaval. Además, ha dado Antequera nuevos y modernos espacios donde se desarrollan nuestros futuros talentos. Con el número 4, Ana Cebrián. Antequera ha duplicado el número de visitantes y la ciudad forma ya parte de los circuitos de esos que antes solo buscaban sol y playa. Además, la siguiente persona ha incrementado el apoyo al sector empresarial. Ha trabajado de la mano. Hoy con su trabajo más personas eligen Antequera para emprender, comprar y viajar. Con el número 3, Belén Jiménez. Otro político de vocación. Pero sobre todo, Antequera no de corazón, que ha sido efectivo y eficiente y ha transformado la ciudad con proyectos que ya disfrutan directamente todos los Antequera. ¡Bienvenido! 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 Eso sí, ahora que lo pienso. Hemos hablado de nuevos proyectos. De los que crecen, de los que continúan, de los que se amplían. pero hay algo que no va a cambiar yo soy capaz de asegurarles esta noche aquí yo creo que ellos también que hay algo que estará siempre en el equipo del Partido Popular de Antequera eso que ronda ya sus cabezas eso que les hace trabajar y cumplir objetivos eso que nos une siempre ese lema que hoy aquí y siempre nos llena el corazón Antequera siempre Antequera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!